Miércoles del Cuento. Más de 30 años de narración y cuentería universitaria. El espacio más tradicional de narración oral en Bogotá. Se llamaba Mauricio Babilonia. Él era un aprendiz de mecánico que trabajaba en los talleres de la compañía bananera. Renata Remedios, meme, lo conoció por casualidad. Ella estaba yendo una tarde con su amiga Patricia y van a recoger el coche para poder dar un paseo por todas las plantaciones de la compañía. Sin embargo, el chofer de siempre se había enfermado y mandaron a Mauricio a quien les condujera. Meme pudo al fin satisfacer su deseo de sentarse junto al volante para observar cada detalle del sistema de conducción. Mauricio Babilonia, al contrario del chofer de siempre, le dijo que le podía dar una clase práctica y le enseñó todo lo teórico. Meme quedó fascinada porque esto ocurrió en esa época en que todavía se consideraba indigno de damas conducir un automóvil. Así que ella feliz aceptó y no volvió a ver a Mauricio Babilonia en varios meses. Más tarde, ella veía a recordar que durante el paseo también le llamó la atención el porte baronil de Mauricio Babilonia y empezó a comentarlo con su amiga Patricia y también le dijo que le molestaba como esa seguridad un poco altanera que Mauricio Babilonia tenía. Le gustó. Meme empezó a recurrir a todo tipo de artimañas para que Patricia la llevara al taller y con la excusa de conocer los nuevos modelos de automóviles volvió a hablar con él directamente. Vine a ver los nuevos modelos, le dijo Meme. Le respondió que le pareció un buen pretexto. Ella indignada empezó a buscar formas para humillarlo pero él no le dio tiempo. Le dijo no se asuste con esa voz baja. No es la primera vez que una mujer se vuelve loca por un hombre. Y en ese mismo momento Meme cogió sus cosas y se fue del taller sin siquiera ver los nuevos modelos de automóviles. A las pocas semanas, el primer sábado en que Meme fue a cine con su padre, volvió a ver a Mauricio Babilonia, con su moda de nilo y sus zapatos desgastados. Estaba sentado a poca distancia de ellos. Él se desinteresaba de la película por voltear a mirarla, con la intención de que ella supiera que él estaba mirando. A Meme le molestó la vulgaridad del sistema que él estaba utilizando, pero fue entonces cuando ella cae en cuenta de las mariposas amarillas que presiden las apariciones de Mauricio Babilonia. Las había visto antes, claro, y sobre todo en el taller, pero ella había pensado que de pronto simplemente estaban fascinadas por el olor a pintura. Y alguna vez había sentido revoloteando a una que otra mariposa sobre su cabeza. Pero cuando Mauricio Babilonia empezó a perseguirla como un espectro que sólo ella identificaba entre la multitud, comprendió que las mariposas amarillas tenían algo que ver con él. Mauricio Babilonia estaba siempre en el público, en los conciertos, en el cine, en la misa mayor, y ella no necesitaba verlo para descubrirlo, porque se lo indicaban las mariposas amarillas. Una tarde en el jardín, Meme las vio, como si hubieran nacido de pronto en la luz. El corazón le dio un vuelco. En ese momento entraba Mauricio Babilonia con un paquete que, según él, era un regalo de Patricia. Meme se atragantó del rubor y asimuló la tribulación hasta conseguir una sonrisa natural para decirle que quién lo dejara, por favor, en el pasamanos, porque tenía los dedos sucios de la tierra de su jardín. Lo único que notó la madre de Meme, Fernanda, lo único que notó en el hombre fue la textura brillosa de su piel. Es un hombre muy raro, dijo Fernanda. Se le ve que se va a morir. Meme pensó que su madre había quedado impresionada de pronto por las mariposas, pero no fue así. Así que cuando acabaron de podar el rosal, se lavó las manos y llevó el paquete al dormitorio para poderlo abrir. Era una especie de juguete chino, compuesto por cinco cajas concéntricas y en la última tarjeta había un dibujo que apenas se notaba que era hecho por alguien que había aprendido a escribir. Ella decía una frase muy clara y era nos vemos el sábado en el cine. Meme sintió el estupor tardío que la caja hubiera estado tanto tiempo ahí en el pasamanos, al alcance de su madre. Y aunque le halagaba la audacia y el ingenio que Mauricio Babilonia había tenido para imitarla al cine, le conmovió también su ingenuidad de esperar que ella le cumpliera la cita. Sin embargo, la ansiedad la abrazó durante toda la semana y el sábado convenció a su padre de que la dejara sola en el teatro y volviera cuando se terminara la función. Una mariposa nocturna revoloteó sobre su cabeza mientras las luces estaban encendidas. Y entonces ocurrió. Se apagaron las luces y un Mauricio Babilonia. Se sentó a su lado. Meme sintió su sobra del cual podía rescatarlo solo aquel hombre que olía aceite de motor. Si no hubiera venido, le dijo él, no me hubiera visto más nunca. Después Meme sintió el peso de la mano de él sobre su rodilla. Y le dijo, que lo que choca de ti, se lo dijo con una sonrisa, es que siempre dices precisamente lo que no debes. Y se volvió loca por él y él también por ella. Ella perdió el sueño y el apetito y se hundió tan profundamente en la soledad que empezó a elaborar muchos intrincados y enredados de compromisos para poder confundirle a sus padres. También perdió sus amigas y saltó por encima de todos los conversionalismos para poderse ver con Mauricio Babilonia en cualquier hora y en cualquier parte. Y las mariposas amarillas invadían la casa desde el atardecer todas las noches. Pero una noche en la que Meme estaba regresando del baño, Fernanda entró y estaba desesperada a ver tantas mariposas, trataba de matarlas y siempre decía que esto es una desgracia. Toda mi vida me contaron que las mariposas nocturnas llaman a la mala suerte. Pero una noche, mientras Meme estaba en el baño, Fernanda entró en su dormitorio por casualidad y había tantas mariposas que apenas se podía respirar. Agarró cualquier trapo y empezó a espantarlas hasta que escuchó algo en el baño. Al día siguiente vinieron a almorzar a la casa de Fernanda, el nuevo alcalde, y le pidió el favor de que estableciera una guardia nocturna en el traspatio, porque tenía la impresión de que le estaban robando las gallinas. Y esa noche la guardia arribó a Mauricio Babilonia, cuando levantaba las tejas para entrar al baño donde Meme la esperaba, desnuda y temblando de amor entre las mariposas, y así lo había hecho durante los últimos meses. Un proyectil incrustado en la columna vertebral de Mauricio Babilonia lo dejó en cama por el resto de su vida. Murió de viejo en la soledad, sin un quejido, sin una protesta, sin una tentativa de infidencia. Atormentado por los recuerdos y por las mariposas amarillas quien no lo dejaron ni un segundo en paz, y públicamente fue repudiado como el ladrón de gallinas.